Comenzamos amigos, actividad en la Premier El Arsenal de Aubameyang y de Torreira perdió nuevamente solo que ante el West Ham de Pellegrino 1-0 con gol de Rice El Chelsea de Hazard le ganó 2-1 al Newcastle de Rafa Benítez con goles de Pedro y William Está cuarto en zona de Champions Otra victoria para el equipo de club le ganó 1-0 al Brighton con gol de penal de Mo Salah Aunque no lo crean el Burkley le ganó 2-1 al Fulham que es en zona de descenso sin patearle una vez al arco los dos goles fueron en contra El Watford se lo dio vuelta al Crystal Palace y el Cardiff que está allá abajo justo con el Hoverfield que es en la zona de descenso empataron 0-0 El Valencia y el Valladolid de Ronaldo Nazario empataron 1-1 Girona y a la vez empataron 1-1 con este golazo de chileno de Cristian Estuani El Liganet ganó 1-0 al Huesca El Getafe le ganó 2-1 al Villarreal que ya está en la zona de descenso posición 19 Hablamos un poco amigos ahora sobre la Copa Italia La Juve le ganó 2-1 al Bologna amigo con goles de Tian y Bernard de Chilejo los goles La Juve le ganó 2-1 al Bologna con goles de Alberto, 2 de Nóvil y 1 de Savic El Milan tuvo que ir al suplementario para poder ganar, le ganó 2-0 con 2 goles de Scutron Hablando del Milan amigo Lucas Paqueta fue presentado oficialmente como habíamos hablado en el otro video Y hoy jugó de titular ante la Sampdoria de la Copa Italia ¿Qué les pareció amigos? Primer partido, titular, debut Es oficial amigos el fichaje de Cesc Fàbregas ex Chelsea por el Mónaco Es oficial y usará la número 44 El Madrid amigo preguntó por Harry Kane, el jugador de los Spurs y los Spurs le pusieron precio 350 millones de euros, el jugador inglés Isco por Dybal amigos ¿Qué dicen? Isco se iría a la Juve y Dybal al Real Como saben que Ronaldo se fue del Real Madrid Quiere un jugador galáctico como él Así que la Juve podría hacer ese cambio con el Real Madrid Isco por Dybal amigos ¿Qué dicen? El segundo video de noticias amigos fue muy apoyado Les quiero decir esto Si llegan pasan los 20 likes Subo videos mañana de todas las fechas Y eso es lo que pasará al día de mañana en el fútbol Espero que les guste, apoyen, lo compartan Y bueno, bye amigos